Hacer sombra ha estado en el deporte del boxeo desde siempre y hay un motivo, porque si lo haces correcto, como te voy a mostrar en este video, los beneficios de esto no tienen precio, no importa cual sea tu objetivo. Y hay 4 motivos por los que todos los boxeadores hacen sombra. Te los contaré, así como al final del video te daré un entrenamiento que puedes hacer donde quiera que estés. Primero, vamos a hablar de la primera razón por la que la gente hace sombra. Piénsalo, si vienes al gym, ¿qué harás primero? Vendarás tus manos y ¿qué harás luego? Bueno, debes hacer un calentamiento completo. Y tercero, deberías saltar la cuerda. Y esto es lo que solía hacer en cada sesión antes de los Juegos Olímpicos y como boxeador profesional. Y luego de la cuerda, iba a hacer sombra. Y lo que esto hace es una progresión lenta de tu calentamiento. Aunque estés caliente por el calentamiento y el salto de cuerda, ahora estás calentando los músculos específicos que vas a usar para tu sesión de boxeo. Ya sea sparring o golpear el saco. Luego de unas buenas rondas de sombra, esto prepara tus músculos para tu entrenamiento de boxeo. Y cuando haces sombra como calentamiento, nunca debes ir al 100% desde cero. Porque si vas muy rápido desde el principio, pasarán algunas cosas. Uno, te vas a cansar mucho y te vas a quemar muy rápido porque de nuevo tus músculos no están listos para la sesión. Y otra cosa es, puedes lesionarte, que es lo último que queremos cuando entrenamos boxeo. Cuando hagas sombra como parte de tu calentamiento, debes hacerlo progresivo. Comenzando despacio, si haces 4 rounds para el cuarto, ahí puedes ir a toda velocidad. La segunda razón por la que hacer sombra es fantástico, digamos que estás viendo un video tuyo entrenando, golpeando el saco y haces esto. ¿Puedes ver lo que hago mal? Mira de nuevo. Bajar el puño. Este es un error muy común que veo hacer a mucha gente. Ya sea en el saco, en sombra, en sparring, en los mitts, dejar caer la mano que no golpea. Si sabes que tienes este mal hábito, podría ser no extender los brazos, podría ser juntar los pies cuando te mueves atrás, puede ser contener el aire. Cualquiera sean tus malos hábitos, puedes usar tus rounds de sombra para terminar con cualquiera de estos hábitos. Y lo harás concentrándote en este mal hábito a lo largo de todo el round. Vamos al número 3. Esta es enorme. Para lo que la mayoría de los boxeadores hacen sombra, y he hecho esto todo el tiempo. Si sé que el oponente que enfrentaré se trata de un zurdo alto, o un luchador bajo y fuerte que puede golpear duro con ambas manos, lo que voy a hacer es usar mis rounds de sombra como si luchara contra mi oponente. Visualizaré al tipo enfrente y trabajaré en mis planes de juego durante todo el round de sombra. Si es más alto que yo, tengo que acercar los pies. Entonces, ¿qué haré? Usaré amagues y empujaré hacia adelante para acercar los pies. Si es más bajo que yo, como un Mike Tyson que va al frente, probablemente usaría mis golpes rectos y la distancia. Pensar en esto, cuando hagas sombra, cambiará tu juego. Y esto es lo que la mayoría de los boxeadores hacen cuando conocen a su oponente. Visualizar a ese tipo enfrente cambiará tu juego. Vamos al número 4. Antes del ejercicio, al final del video es... Cuando haces sombra así... A esta velocidad, moviendo los pies, trabajando en la defensa y manteniendo ese ritmo durante todo el round, vas a conseguir un gran entrenamiento de boxeo de sombra. Tan bueno como el que puedes hacer en el saco, puedes lograrlo en sombra porque pones todo tu esfuerzo en ello. El ejercicio que te voy a dar es algo que solía hacer todo el tiempo y me ayudó a tener tanto éxito. Y este entrenamiento de boxeo puedes hacerlo en cualquier... Quiero detener el video justo aquí y darte algo gratis que te ayudará a perfeccionar tus golpes en boxeo. Y este es un paquete de videos que se me ocurrió dándote un sistema de golpes ideal donde podrás identificar tus errores, analizar tus malos hábitos, ejecutar nuevos hábitos, revisar el resultado de tus técnicas y luego, amigo, subirás de nivel. Este paquete gratis también incluye material descargable para ayudarte a identificar cada uno de los errores que cometes en boxeo y ayudarte a mejorar. Solo tienes que hacer clic en el enlace y escanear aquí y te enviaré esto gratis. Y te garantizo que te ayudará a perfeccionar tus golpes en boxeo. Clic aquí y seguro que te encanta. Ok, este ejercicio que puedes hacer en cualquier lugar. Toma bolígrafo y papel y escribe esto. Lo que me gustaría que hicieras es un calentamiento dinámico específico donde calientas todo tu cuerpo. De ahí, toma la cuerda y te recomiendo que intentes hacer 10 minutos saltando sin parar. Si no puedes, porque es muy difícil de hacer, haz esto. Cada vez que pares, ve de nuevo. Cada vez que pares, ve de nuevo. Ahora, si no tienes una cuerda, puedes conseguir una de estas que me gusta llamar la mejor cuerda del mundo. Si escaneas aquí o haces clic en el enlace, yo las diseñé y las hice. Son increíbles. No te enredarás cuando saltes. Y luego, una vez que hayas calentado, es el momento para entrenar. Dependiendo de cuánto tiempo tengas para entrenar, será cuántas rondas hagas. Te recomiendo que hagas 8 rounds de 3 con 30 de descanso. Estos serán tus rounds. Round 1. Todo lo que quiero que trabajes es footwork y golpes rectos. Y como puedes ver aquí, mantengo mis pies separados moviéndome. Ahora estoy en posición para lanzar cualquier golpe. Round 2. Quiero que sigas lanzando golpes rectos, pero quiero una defensa luego de cada golpe. Puedes mover la cabeza, puede ser un parry, un paso atrás con los pies. Puedes esquivar, puede ser un roll, no importa. Solo lanza golpes directos y luego trabaja en una defensa luego de cada golpe o combinación. El tercer round es estilo libre, pero quiero que termines cada combinación con un doble jab. Incluso si lanzas un gancho o un 2, ordénate y luego lanza ese doble jab. Si lanzas un jab, cruza el cuerpo, vamos a terminar con el doble jab. Round número 4. Son solo combinaciones, pero vamos a la cabeza y cuerpo, que cada combinación que lances tiene un golpe a la cabeza y luego un golpe al cuerpo. Y cuando lo hagas, asegúrate de llevar las manos a la cara luego de cada golpe. Round número 5. Haremos lo contrario del cuarto. Esta vez vamos cuerpo-cabeza, empezando con un golpe al cuerpo y luego vamos a la cabeza. Es importante que cuando comiences con un golpe al cuerpo, lleves las manos a la cabeza, porque vas a quedar abierto cuando lo hagas. Round número 6. Vamos a trabajar en tips de footwork. Cada combinación que lances o cada golpe, quiero que hagas un paso atrás. El footwork es la mejor defensa, así que vamos a adquirir el hábito. Lanzas un golpe, retrocede. Combinación, retrocede. Mantén los pies separados para que siempre estés listo si necesitas lanzar un golpe. Round 7. Quiero que visualices un oponente más alto con golpes largos y rectos. Quiero que muevas la cabeza, acerques los pies, lances golpes y cuando esté en las cuerdas, comienzas a lanzar combinaciones y golpes. Pero tienes que pensar que si no mueves la cabeza, te van a golpear. Así que es importante que muevas la cabeza y lances amagues. El octavo es el más difícil. Quiero que veas esto y veas si puedes decir lo que hago y luego te voy a decir. Podría sorprenderte. Y lo que hago aquí, amago, ataco, luego defiendo y luego contraataco. Y realmente te ayuda a subir. Pero para llevarte al siguiente nivel, tienes que centrarte en los ejercicios. Y he creado este video aquí, dándote ejercicios que no necesitan equipo, que definitivamente te subirán. Clic aquí y ve a ver este video.